El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de Junts per Cat, Toni Comín y Clara Ponsatí. Ante esta sentencia, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ya ha anunciado que la van a recurrir. Pues ahora toca recurrir una sentencia que nosotros evidentemente respetamos porque no hemos sometido a la justicia europea, pero de la que discrepamos y en democracia discrepar de una sentencia implica ejercitar los recursos. Por su lado, el expresidente ha afirmado que aunque no era lo que estaban esperando, no va a cambiar nada su situación. La opción del regreso está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia, igual de lejos o igual de cerca. Nosotros venimos defendiendo desde que fuimos al exilio que somos unos perseguidos políticos. Y por parte del gobierno central, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha celebrado la sentencia y ha instado a Puigdemont a presentarse ante la justicia. El gobierno se encuentra muy satisfecho. Muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y como ya ha anunciado el expresidente, el siguiente paso será acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para presentar un recurso de casación contra la retirada de su inmunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!